Bueno, y volvemos con Yolanda Díaz, que está dando mucho que hablar hoy, no solamente por los datos del paro. La vicepresidenta del gobierno ya pone fecha, Ángel, para lanzar su proyecto político. Sí, Sandra, quiere arrancarlo el año que viene, y lo más llamativo es que, alejándose del espacio que ahora ocupa su partido, Unidas Podemos, los mensajes de Díaz van en dirección contraria. Su plataforma, dice, será transversal. Es decir, ella busca el centro, y con recado interno, porque la vicepresidenta reniega de la extrema izquierda. Ese rincón, según ella, es muy pequeño. Yo no quiero estar a la izquierda del Partido Socialista. Le regalo al Partido Socialista esa esquinita. Eso es algo como muy pequeño y muy marginal. Yo no trabajo, y nunca lo he hecho, desde la izquierda de la izquierda, en absoluto.